Buen día amigos de Diario El Mundo, esto es su espacio Mundo Deportes. Vamos con lo mejor de la información deportiva. Medios españoles aseguran el traspaso de David De Gea a Real Madrid. El cuartameta español llegaría por una cifra de 30 millones de euros, aseguran Diario Marca y Sport. En la operación, también se incluiría al portero costarricense Keylor Navas, quien pasaría a formar parte del Manchester United. En más fichajes, Javier Chicharito Hernández firmó contrato por tres temporadas con el Bayer Leverkusen de la Liga Alemana. El mexicano busca la estabilidad que no encontró en clubes como Real Madrid o Manchester United. Por su parte, la selección nacional de El Salvador viajó ayer hacia Curacao para enfrentar al combinado isleño por las eliminatorias mundialistas hacia Rusia de 2018. La selecta, que ya se encuentra en su hotel de concentración, jugará el viernes a las 4.45 hora local y el partido será transmitido por Canal 4. Ahora los dejamos con el golazo de la jornada, a cargo de James Rodríguez. El colombiano realizó un impresionante gol de chilena ante el Betis por la jornada 2 de la Liga Española, y de esa forma ayudó a Real Madrid a conseguir un importante triunfo por 5 goles a 0. Recuerda que para más información puedes visitar www.elmundo.esv y suscribirte a nuestra cuenta de YouTube, El Mundo SV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!